Señor Jaime, Señor Jaime Y que comience la cumbia papá ¡Eso! El Poderoso En el movimiento TV ¿Quieren la playera de famoso, sí o no? Eso ya pasó de mora, se dice Yes Yes By friend ¿Quieren la sudadera de famoso, sí o no? Ay güey, hasta ch... Que gringos me salieron Ya estamos todos Recórranse, recórranse, recórranse Ahí está, ahí está Hasta ahí nada más Que se suba también mi compadre Ya tenemos a Dexter TV Que nos acompaña acá Sonideros activos César, El Poderoso Movimiento TV Ahora sí ya Ya porque el tiempo nos come Y solamente nos dieron 30 minutos Dos producciones Cotorrito Nada más vamos a tocar 30 minutos Para eso le alcanzó, dice A ver, repártanselos Porque le van a regalar a la banda Sus calendarios Su póster Órale compadre Póngase truchas Porque el tiempo nos come Órale, rápido, 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 rápido Ahí está Órale, órale Hoy que viene tipo cholo Órale, licenciado Ahí está Pásame la playera Pásame la sudadera Que vamos a regalar Ahora retorne La vas a aventar a la banda La vas a aventar a la banda Pásame la sudadera ¿Dónde está? Ahí está Miren nada más la chulada Que vamos a regalar Eso, a ver El vito de las chicas Que quieren la sudadera De famosos Y el chiflito De los hombres Póngase las luces blancas Hay que tomar Hay que tomar La foto del recuerdo Esto a ver si no se nos cae Por primera ocasión Se caiga la tarima A ver qué pasa Vamos a tomar la foto ¿Sale? Vamos a empezar De este lado izquierdo Y nos vamos a ir Hasta el lado derecho ¿Sale? Donde vaya pasando el celular Alzan la mano Viene Me apagan tantito En sus reflectores Muy buenos sonideros Activos Y el buen Dexter Por favor Si no van a apoyar Ah, desierta Viene Arriba la mano Libres Puebla Ah, nada, nada A ver El ingeniero de luces No prendió las luces El ingeniero de luces Es Es Viene De nuevo Arriba la mano Libres Puebla Y aquí ya se lo saben Vamos a hacer algo Usted ya se lo sabe Si no, no hay sudadera A la cuenta de tres El grito de guerra ¿Cuál es? Jue la mano arriba Puro pa' delante Jajaja A la cuenta de tres Una Una Dos Y tres Uro pa' delante El grito de guerra Un grito de guerra Un grito de guerra Y aquí ya se lo sabe Y aquí ya se lo sabe Con la mano arriba si eres poderoso Con la mano arriba si eres poderoso ¡Uepa! Esta noche es el gran aniversario De todos los desconocidos De sa, 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 sa ¡Sabor! Con la mano arriba viene el pantornero Y toda la banda, todo, 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 pavoso ¡Echame la playera pa' la banda! Con la mano arriba si eres poderoso Con la mano arriba si eres poderoso Yo digo güey, ustedes dicen pa' Yo digo güey, ustedes dicen pa' ¡Wey! 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 ¡Lleva la playera! Viene Panavana de ese lado, viene, viene la playera Panavana de ese lado, de ese lado ¡Aguanta, aguanta! ¡Que se motive! ¡Eh! ¡Eh! ¡Woo! ¡Viene! ¡Échale de esmal, échale de esmal ustedes! ¡Para mi banda de acá! ¡Pero que se motive! Con el duit tan poderoso, papá ¡El dito de guerra! ¡Para mi fami! Puro pa' delante, nunca pa' atrás ¡No olvido famoso, ya va a tocar ¡Para mí la poderosa ya va a gritar! ¡Wey! ¡Pap! ¡Para mi familia! ¡Woo! ¡Eso! ¡Viene Panavana de este lado, de este lado, de este lado ¡Woo! ¡Eso! ¡Viene la playera Panavana de este lado! ¡Con la mamá diva! ¡Woo! ¡Woo! ¡Eso, papá! ¡Ahora, mi hermana! ¡Con la mamá diva, si eres poderoso! ¡Con la mamá diva, si eres poderoso! ¡Woo! ¡Eso! ¡Viene la banda! ¡Hola, papá! ¡Échame la otra playera! ¡Échame la otra playera! ¡Espero que se motive mi chona! ¡Pón la chona pa' mi mano del frente! Puro pa' delante, nunca pa' atrás ¡Sonidos famosos, ya va a tocar! ¡La mina poderosa ya va a gritar! ¡Viene la chona, chona, chona de amosos! ¡Con la mamá diva, bichona de amosos! ¡Gamana de este lado! ¡Woo! ¡Eso! ¡Échale, papá! ¡Viene la de este lado! ¡Woo! ¡Pah! ¡Woo! ¡Pah! ¡Woo! ¡Ahora, mi hermana de este lado! ¡Eso! ¡Saborosos! ¡Y cómo se motiva! ¡Todos tus traviesos! ¡Con la mamá diva! ¡Todos tus tra, 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 tra! ¡Traviesos, sí, sí! ¡La gente de allá atrás! ¡Que se mantiene la verdad! Puro pa' delante, nunca pa' atrás ¡Sonidos famosos, ya va a tocar! ¡Famina poderosa ya va a gritar! ¡Woo! 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 ¡